Hola, hola a todos, buenos días, bienvenidos a una nueva sesión. Espero que tengan un buen día y que gocen su vida. Ajá, esto es, uh, uh, we always say these things, have a good day, enjoy, but this is, uh, essential, this is a real practice. Bueno, generalmente siempre estamos diciendo, hola, que tengas un buen día, disfruta, pero esto es una práctica esencial. Ajá, first is, uh, to send good information to have this habit, you know, to, uh, whatever we do, send good information into these things. Lo primero es que estamos enviando una buena información al decir estas cosas. Ajá, uh, to ourselves and also to our environment, yeah, we learn, we are one. Lo estamos enviando para nosotros mismos y también para los demás, estamos aprendiendo que somos uno. Ajá, uh, and second is, uh, always keep this, uh, positive mind in order to, uh, because we know the information, the influence, everything. Y lo segundo es que nos ayuda a mantener una actitud positiva porque sabemos que la información tiene mucha importancia. Ajá, uh, but this, uh, is, uh, is different from the positive thinking, uh, that we've been taught, uh, in many ways. Pero esto es diferente del pensamiento positivo que nos han dicho en muchas ocasiones que tengamos. Ajá, uh, uh, this positive is, uh, no good, no bad. Ajá, uh, uh, means, uh, from the entirety level, yeah, from the universe, uh, perspective, there is no good, no bad. Significa que desde la perspectiva de la completud y del universo no hay cosas buenas ni malas. Ajá, uh, because the universe doesn't judge anyone or anything. Porque el universo no juzga a nadie ni nada. Ajá, uh, so if we, uh, have a judgment, it just means we are limited in our perspective. Entonces, si nosotros estamos haciendo juicios, quiere decir que estamos limitando nuestra perspectiva. Ajá, uh, but we don't understand, uh, the thing from the entirety. Ajá, uh, we, uh, see the thing how we are, not how this object is. Ajá, uh, yeah, we, uh, see the thing how we are, not how this object is. Don't get, uh, fix, don't get attached, uh, in our heart. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, podemos tener opiniones, pero no nos apegamos a ellas desde el corazón. Ajá, uh, yeah, we, we can have this opinion, uh, in order to, yeah, to have a daily life in the, in the reality, but, uh, we should, uh, know there are infinite, uh, possibilities. Ajá, uh, in this way, we stay in, uh, um, yes, uh, objective way, uh, also in the neutral, uh, position in, uh, uh, yeah, in this entirety level. De esta manera, nos podemos colocar en una situación que es mucho más subjetiva y que también tiene que ver con el estado de completud. And to maintain this, uh, all the day in, uh, all situations, this is more important than any, uh, practice. Y tratar de mantener esta misma actitud durante todo el día es algo mucho más importante dentro de la práctica. So, it's easy in, uh, in the practice to maintain this, uh, level of mind, but what happens in your daily life when you're not practicing? Now, in which level is your mind? Yes, this positive thinking is, I know, yeah, all the things that this happens, they are ugly things, they are bad things happen, but where you look, yeah, your energy will follow. Entonces, eh, cuando tú estás, eh, viendo en tu vida cotidiana, pues que claramente hay situaciones feas o situaciones de distinto, eh, carácter o cualidad, pero el asunto es, ¿cómo lo estás tú mirando? ¿Cuál es tu perspectiva? And, uh, this will influence your energy, your emotion, and, uh, also your chi. Porque tal como lo veas, esto influirá a tus emociones y toda tu vida. So, because we know, yeah, it's our responsibility to care our attention, to care our thoughts. Entonces, como sabemos esto, es nuestra responsabilidad tener cuidado de esto que estamos haciendo. This is different from the ignorance. Uh, way. Y esto es diferente del camino de la ignorancia. So, you are true, you are free to truth, yeah, to think in a good way. Entonces, eres libre para confiar y para pensar de esta manera. Porque muchas personas dicen, no, en realidad yo no tengo opción, tengo que hacer tal cosa para mantener mi posición, ¿no? Pero en realidad no es así. Se están librando. Uh, until, yes, your, your health telling you, you need to change. Yeah, this is the, then you know you have an option. Hasta que tu salud te está diciendo, sabes que no es así, y entonces tú sabes que sí hay otras opciones. So, uh, yes, we need to include ourselves, our health, because some people take it for granted, that we are healthy or don't think about, that we are in entirety. Sí, y tenemos que incluir la salud, porque mucha gente la da por sentada, pero dentro de lo que sería la completud, la completud, hay que integrarla. Yeah, they always learn, you know, to, to be what they want or what they think is right. Lo que tenemos que aprender es cómo ser eso que creemos que es lo correcto. And in this way, maybe what you want or what you think is right is not good for your health. Y de esta manera, a veces, lo que nosotros creemos que es correcto, no es correcto para nuestra salud. Yeah, this is also a Qigong principle to include your health into this equation, you know, that you are, yes, your health is the foundation of everything. Y este es un principio del Chinen Shikung, de que tenemos que incluir la salud, porque esta es la base de todo. Okay, uh, always remember this, you'll have choice. Así pues, recuerden siempre que tienen ustedes distintas opciones. Okay, uh, let's practice, um, at the end, we will do a short, uh, healing session, yeah, maybe last, uh, 15 or 20 minutes, only do, uh, uh, Lachi, yeah, open and so. Okay, vamos a empezar, y al final vamos a hacer un momento de curación, tal vez 15 minutos, en donde vamos a practicar Lachi. Okay, find your posture, you can sit down, and also stand up. Entonces, encuentren su postura, por favor, manténganse tranquilos y, este, vamos a estar de pie. Okay, put the feet parallel shoulder width. Los pies paralelos a la anchura de los hombros. Mm-hmm, the body is center and up. El cuerpo está centrado y erguido. And put your body weight even on the whole, uh, sole of the feet. Y que tu peso esté igualmente dividido en las dos plantas de los pies. Y siente que todo tu cuerpo se relaja. Mm-hmm, Bai Hui lift up. Le vamos Bai Hui. And close Hui Yin gently. Y cerramos gentilmente Hui Jin. Y hacemos, conectamos con una línea Bai Hui y Hui Jin. Mm-hmm, think of this line, yeah, expanding for the infinite, above and downward. Piensa que esta línea se extiende al infinito, hacia arriba y hacia abajo. Okay. Ming Ming, slightly back. Ming Ming, va ligeramente hacia afuera. Y siente tu columna, que está alineada con esta línea. You can swing your body forward and backwards. Balanceamos con nuestro cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Okay. Siente que todo tu cuerpo está relajado. Gently close your eyes, focus inside your face. Gentilmente cerramos los ojos y nos enfocamos en nuestro interior. Relax and feel the whole body. Nos relajamos y sentimos todo nuestro cuerpo. Imagine the space is expanding to all directions. Imagina que el espacio se está expandiendo hacia todas las direcciones. Siente que te estás conectando con todo tu ambiente, lo que te rodea y también con la naturaleza. No hay límites ni fronteras. No hay límites ni fronteras. Nos conectamos con el chi puro y más fino del universo. Siente que este nivel de chi está en todos lados. Siente que este nivel de chi está en todos lados. Todo está hecho de este chi. Todo está hecho de este chi. Eres la naturaleza. Eres la naturaleza. No hay diferencia. La mente va lejos, muy lejos, más allá de la galaxia. Todo está vacío, pero no vacío. No hay materia, pero todo está lleno de chi. ¿Qué tan lejos puedes pensar? Mientras más lejos puedas pensar, estás conectando con más chi. Mientras más lejos también significa que tu frecuencia está cambiando. Es mucho más fina. Queremos conectar con el chi más puro, más fino. Necesitamos cambiar nuestra frecuencia hacia algo muy lejano. Respiramos profundamente y sentimos que el espacio se expande. Siente como todo se transforma en un chi transparente e invisible. Siente como todas las partes de tu cuerpo, capa por capa, empiezan a desaparecer. Todas las células, todos los órganos van desapareciendo poco a poco. Ahora vamos lentamente a empezar el movimiento de la oruga. La barbilla hacia adentro y la cabeza un poco hacia abajo. Movemos la barbilla hacia atrás, hacia arriba. La cabeza va hacia atrás y se relaja. Move the chin forward and downward. La barbilla hacia adelante y hacia abajo. Draw a circle with the chin. Estamos dibujando un círculo con nuestra barbilla. Muy lentamente y relajada. De manera muy lenta y relajada. Al principio solo nos enfocamos en el círculo. Al principio solo nos enfocamos en el círculo. Siente que es un círculo perfectamente redondo. Asegúrate que la barbilla vaya para todos los lados de ese círculo. Imagina un círculo brillante. Imagina un círculo luminoso como si tu barbilla estuviera brillando. Imagina que tu barbilla es como un cometa que está viajando. en la galaxia, en el universo. Imagina que es un círculo infinito de luz. Hazlo muy lentamente y asegúrate de que lo haces en todas las direcciones. Ahora siente que este movimiento se vuelve automáticamente. Y ahora siente que este movimiento se vuelve automático. Trata de hacerlo lentamente y así vas a sentir que hay algo que te empuja a hacer el círculo. Todo sigue el hábito. Todo sigue el hábito. Todo sigue el hábito. El hábito empieza con la información. Al repetirlo, eso se vuelve un hábito. Y no necesitas entonces sentir que siempre hay información. Él se repite a sí mismo. Esta es la forma de la naturaleza. Ahora empieza a sentir tu espacio interior. Siente como el espacio se está moviendo. Y tu cuerpo no es físico. Y tu cuerpo no es físico, solo es espacio. El espacio está moviendo porque el chi está fluyendo. El espacio se mueve porque el chi está fluyendo. Siente todas las sensaciones que puedes percibir en este espacio. Pero solo siente, no des ninguna opinión. Cualquier cosa que sientas es solo un fenómeno. Es temporal porque todo está cambiando. Es temporal porque todo está cambiando. Si estamos vacíos y permitimos que las cosas cambien, todo va a cambiar. Entonces, si nosotros estamos teniendo opiniones, sentimos algo y creemos que es un problema. Lo que estamos haciendo es fijar ese problema y no permitirle que cambie. Así que solo sientan sin fijar nada. Porque en este momento ya todo cambió. Porque en este momento ya todo cambió. Este proceso de transformación se da todo el tiempo. Siente como el chi fluye muy bien. Siente como el chi fluye muy bien. Siente como cada una de las células cervicales se está abriendo muy bien. Y cuando te moviendo, siente como las vértebras cervicales se abren una por una. En cada una de las células cervicales se abren. En cada una de las células cervicales se abren. Y entre cada una de las células cervicales se abren. Y entre cada una de las células cervicales. Y entre cada una de las células cervicales se abren. Y entre cada una de las células cervicales se abren. Lo que sientes es que ese círculo que estás dibujando con la barbilla se vuelve cada vez más grande. Siente cómo se mueve la barbilla hacia enfrente y hacia abajo. Y siente cómo este espacio infinito se está expandiendo. Siente cómo fino es el chi. ¿Qué tan grande es este círculo y el espacio? Siente cómo en el interior hay un espacio infinito, hay un chi infinito. Very good. Keep opening, keep flowing. Se mantiene fluyendo el chi. Muy bien. Observe each of our bra is open. Observa cómo cada una de las vértebras se va abriendo. Keep feeling each of our bra with all your sensorial arms. Trata de sentir cada vértebra con todos tus órganos sensoriales. Sentir significa que permites que tu mente entre en tu mente y tu consciencia. En este espacio. En este espacio. En este espacio. Siente cómo estás abriendo ciertos puntos en tu columna vertebral. Siente cómo estás abriendo ciertos puntos en tu columna vertebral. En este espacio. En este espacio. En este espacio. En este espacio. De esta manera puedes sentir de una forma paranormal. Todos tenemos esta habilidad para sentir de esta forma. Todos tenemos esta habilidad para sentir de esta forma. Siente cómo el chi se vuelve tus órganos sensoriales. Siente cómo el chi se vuelve tus órganos sensoriales. Podemos percibir información con el campo de chi. Por ejemplo, podemos sentir este espacio está relajado o hay una tensión al interior. Puedes sentir si hay algunas emociones del pasado que están presionando. Pero no te apegues a esta sensación. Solamente siente. No pienses lo que está sucediendo. No repitas la información. Solo siente y continúa tu viaje. Solo siente y continúa tu viaje. El propósito es tener esta información y soltarla. El propósito es fluir. Manténgase fluyendo de manera muy relajada. No se siente. No se siente que eres chido. No se siente que eres chido. No se siente que eres chido. Nuevamente. No se siente que eres chido. No haces así. No hay alguna cosa que거든. No hay algún hospital que tenga que ir compreende de manera本当ilista . Siente que estás en el universo. Nada te limita. Siente que estás libre. Siente que estás completamente libre. No hay ningún límite que te separe de la naturaleza. Todo el universo se conecta contigo. Todo el chi del universo se está conectando contigo. Ahora vamos a incluir los brazos y las piernas al movimiento. Sientan cómo todo el cuerpo se mueve como si fuera una ola. Sientan este movimiento en su columna vertebral. Mantenganse fluyendo en el espacio. Todo está cambiando cada momento. Acepta profundamente que tú tienes su camino. No hay ninguna necesidad de controlar. Tampoco hay necesidad de juzgar si está bien o está mal. Es lo mismo en tu vida. Es lo mismo en tu vida. Las cosas están pasando, están cambiando. Solo sentimos el aquí y el ahora. Solo sentimos el aquí y el ahora. Ya nos conectamos con el chi infinito. Y regresamos al estado natural. Y regresamos al estado natural. Este es el campo de la vida. Este es el puro y fin. Este es el campo de chi más puro y fino. No hay ninguna limitación. No hay ninguna limitación. No hay apegos. Lo que pienso no es importante. Lo que pienso no es importante. Lo que quiero no es importante. Solo estar con el espacio y estar con el chi. Solo es importante estar con el espacio y con el chi. Empty, but not empty. Vacío, pero no vacío. Everyone, everything, full of original information. Todos y cada uno de nosotros estamos llenos de la información original. You can remember your original information is health. y podemos recordar que la información original es la salud. The infinite universe made this perfect body. El universo infinito hizo este cuerpo perfecto. How can your limited mind judge is not good enough? Hay que abrir nuestra mente limitada sabiendo que juzgar no es lo adecuado. Confía. 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 Y el universo te está cuidando. Confía. El universo te está cuidando. eres la completud porque estás conectando con la fuente ahora regresamos a la postura básica y sostenemos una esfera de chi siente esta esfera de chi como se conecta con el dante en el abdomen siente como el chi todavía se está moviendo de manera muy relajada guiamos el chi abrimos siente como esta esfera de chi se expande hacia el infinito conectamos con el chi del universo y volvemos a reunir el chi hacia el centro siente como entra profundamente en nuestro espacio interior y posteriormente vuelve a abrir para conectarte con el espacio infinito la esfera de chi se está expandiendo hacia todas las direcciones y vemos como este chi puro y fino y vemos como este chi puro y fino regresa hacia nosotros siente todo tu cuerpo como si fuera la esfera de chi que se está expandiendo de todas las direcciones reúne chi que va hacia tu centro solo piensa en estas dos direcciones infinito espacio todo solo piensa como estás en todas las direcciones el espacio infinito está en todos lados siente que no hay límites no hay afuera no hay adentro ok vamos todos juntos abriendo abrimos 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 U Kai U Kai 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 Siente como el espacio se abre. El propósito de abrir es también recolectar el chi. Y cuando cierras o reúnes, vas hacia adentro profundamente. Y observa que no hay diferencia entre abrir y cerrar. Cuando abres, sientes que todo está lleno de chi. Y cuando reúnes, sientes también que tan infinito es tu espacio interior. Open. Abrimos. 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 ¡Gracias! 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 Siente que el universo está haciendo el movimiento. No hay tú, no hay yo. Todos somos la expresión del universo. Y regresamos el Chi al océano infinito de Chi. Como una gota de agua que vuelve al océano. Siente tu paz interior. Siente cómo conectas con la completud. Siente que el Chi es infinito y fluye muy bien. Siente el espacio que te rodea. El Chi se vuelve muy fuerte, muy denso. Confía completamente en el Chi. Confía completamente en el Chi. Eres Chi. Eres Chi. Muy bien. Muy bien. Ahora llevamos las palmas hacia el ombligo. Y llevamos la mente al Dante en bajo. Solo descansamos sin pensar en nada. Disfruta este momento presente. Disfruta este momento presente. Disfruta este momento presente. El Chi está con ti. El Chi de todo el universo está contigo. El Chi de todo el universo está contigo. El Chi siempre sigue la mente. Porque el Chi siempre sigue la mente. Y recuerda este momento. Recuerda este momento. You can always return to this space. Siempre puedes regresar a este espacio. This is your choice. Esta es tu elección. Y ahora separamos lentamente las manos hacia los lados. Siente poco a poco tu cuerpo. Muévelo. Escucha a tu cuerpo. ¿Cómo es que quiere moverse? Ok. Ok. Slowly open your eyes. Muy bien. Ahora abrimos los ojos. Ok. Thank you, dear Yola, for the good translation. Muchas gracias. Muchas gracias. La traducción. And also thank you for the team. And everyone who supports. Y agradezco mucho al equipo de apoyo. Y muchas gracias por todas las personas que están haciendo donativos. Gracias. Have a good day. Enjoy. Bye. Thank you. And thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. ¡Muchas gracias!